Voy a leer tres poemas de mi libro Poemas de una polilla, de Ediciones Vitruvio. El eco de las olas. Rima ausente sus besos al borde del abismo. Profundidad nocturna. Resuenan caricias, estrellas lejanas, promesa de sol, horizonte sobre mí. En este desierto de la hora, no me recuerdes el verso roto de mi vida. Acto literario. Necesito más poesía dentro de mi cuerpo. Un despiadado acto literario. Inspirarte sin rima. Soneto a cuerpo eterno. Libre de metáforas. Hazme la métrica. No me dejes ni un solo verso suelto. A pulmón cerrado. Te sueño, hipóxica. Desmayo latidos de ti. Amnesia. Incapaz de recordar tu amor. Ya no te quiero. Te miro. Te miro. Y solo veo una aberración de mirada hueca. Sangrando pasado y hiel. Abrazo a mi corazón. Lo cierro para que no lo destruyas. A veces te creía. Como cuando de niña, el médico me aseguraba que me pincharía sin aguja.